La Guardia Civil ha desarticulado la organización criminal de aluniceros, que actuaba de forma más activa en la Comunidad de Madrid. Se ha detenido a 11 integrantes de la red por la comisión de 64 robos en tiendas de telefonía, perfumerías, bares, restaurantes, así como por la sustracción de vehículos de alta gama en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara. Además, se ha recuperado efectos y vehículos valorados en 1.200.000 euros. Para la ejecución del delito, utilizaban vehículos de una misma marca y de gran cilindrada, que previamente habían sustraído de la vía pública o de garajes comunitarios. Estos vehículos eran elegidos por su gran potencia tanto para poder ser incrustados contra el escaparate como para facilitarles la huida con el botín. En aquellos casos en los que los comerciantes habían colocado un pivote antirrobo delante del escaparate, estos delincuentes utilizaban una maza para fracturar el cristal y en las tiendas que tenían instalado un cierre de persiana metálica, utilizaban un método desconocido e innovador para cortar el metal, una radial de gasolina. Los agentes han intervenido cuatro armas cortas detonadoras y herramientas que los delincuentes utilizaban para la comisión de los hechos delictivos, como cinco dispositivos electrónicos para la sustracción de vehículos, llaves clonadas, llaves magnéticas de acceso a garajes comunitarios, radiales de gasolina, extractores de bombines, mazas, palanquetas y cizallas. Además, se ha recuperado cerca de 500 envases de perfumes, más de 300 teléfonos móviles y 10 vehículos de alta gama. ¡Gracias!